Gracias a muchos en la zona metropolitana, en el interior del Estado no existe el asalto al transporte público como tal. Existe el transporte de carga, pero ese no está contemplado en nuestra plataforma. Se da una indicación para que estas gentes que participan también tengan acceso a plataforma. ¿Habrá algún tipo de llamado para los concesionarios que no... Permanentemente, no, 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 no digo, además es un servicio que le está dando el gobierno del Estado a ellos, es gratuito, no va a costar nada. Y es para beneficio y seguridad. ¿Qué es lo que también pasa? ¿Solo adquirir las cámaras? Ellos tienen que comprar sus cámaras donde ellos quieran, se les va a dar una especificación y se les da un ingreso en la plataforma, la cual inmediatamente estará conectada al C5 y en su aplicación del teléfono, en el móvil, van a tener acceso a un teléfono. Oye, respecto a la modernización de las unidades, ¿cómo va este tema también? ¿Se había pensado que deberían incrementar el asalto? El tema es que viene un anuncio que dará el gobernador por ahí del mes de diciembre, es un paquete completo de movilidad, y dentro de eso viene el apoyo de un CREI, de un AFIN, para la renovación del parque vehicular. Esta renovación del parque vehicular, donde participa AFINSA, participa también un banco alemán, se buscará que en la zona metropolitana se le dé ya trámite a los vehículos híbridos, así como un porcentaje determinado para vehículos adecuados a las personas de discapacidad. ¿De cuántos serían los montos? Puede haber desde 270 mil pesos. Eso lo califica el banco, dependiendo de la unidad que lo requiere. Si es micro, si es urban, puede ser hasta vehículo de taxi. ¿Este sería el apoyo para las... Sí, de hecho es parte de las obligaciones que tiene el gobierno del estado, ofrecerles instrumentos para que ellos tengan la oportunidad de renovar su parque vehicular. ¿Y ahorita cuánto se ha renovado el parque vehicular? Ellos están haciendo un gran esfuerzo, digo, después de los dos años de pandemia que le llevó no solamente al estado, sino al transporte público, sufrieron muchas... ...unidades, tuvieron que parar de unidades. Ellos ya poco a poco han ido renovando. Además de que... Gracias.